La otra ruta aterriza en Cusco y toma el camino que conduce al Valle Sagrado de los Incas. Esta misma ruta, pero menos transitada y más polvorienta, es la que hace 15 años tomó Elena Van Engelen, quien llegó al Perú desde Holanda con la misión de fundar un centro de ayuda para niños. Guiada por un documental que vio en la televisión holandesa, por su instinto y por la recurrente imagen de un arcoiris, Elena eligió el terreno donde construiría su sueño, la fundación Niños del Arcoiris. He empezado con mis propios hijos peruanos, yo he tenido 18, para ellos yo soy su madre y hemos tenido nuestra casa de familia, porque niños que necesitaban de verdad una familia. Al principio construyó una casa donde ella misma se hacía cargo de niños huérfanos, abandonados o desprotegidos. Así fue como la empezaron a llamar Mamita Elena. Al poco tiempo implementó la escuela y con los años y las donaciones recibidas, logró instaurar servicios de medicina y odontología, un comedor y un centro de formación profesional. Ahora también cuenta con un encantador servicio de alojamiento para los visitantes. Mi primer contacto con el Perú fue en un momento muy difícil en mi vida, cuando yo tenía mucha pena en mi corazón, que mis hijos estaban mirando un documental que trataba de los niños de Lima. Y en este momento fue como un rayo me entró en mi corazón. Tengo que irme al Perú y tengo que hacer algo para los niños que necesitan ayuda en su vida. En todo el mundo hay mucha pena y dolor. Y yo estaba trabajando y tenía mis grupos terapáticos con gente que vivían en las calles de Amsterdam y que no tenía casa y que tenía una vida con muchos problemas psiquiátricos. En total, aquí estudian 130 niños en la escuela y 130 jóvenes que podrían cambiar sus destinos en un entorno con graves problemas de violencia doméstica, alcoholismo, abandono y desnutrición crónica. Yo creo en el plan grande que nos está guiando cuando de verdad queremos algo más allá de nuestro corazón, como mi llamada, como yo estaba sintiéndolo. En el Perú, los índices de anemia infantil superan el 30% y la Fundación se ha propuesto combatirla con una alimentación sana y balanceada. Vienes con tu maleta lleno de idealismo, con otra cultura, no sabes cómo es para la gente que necesitan tanto aquí y las familias y los niños nuestro apoyo, esta gran dificultad que la gente tenía para las cosas más básicas. Me ha chocado muchísimo. Con el tiempo hemos crecido también en nuestra calidad. Estamos con estos niños hoy en día con una enseñanza muy especial y también con los métodos que esos niños pueden ser los agentes de cambio para el futuro. Y es muy bonito ver a nuestros niños que son como elásticos. Tienen vidas muy duras, pero cuando una vez estamos regando sus corazoncitos, son los niños más lindos y más capaces de dar amor. El deber espiritual de nosotros adultos es ayudar al niño, darle la mano para que su chispita va a ser una flama grande de vida otra vez. Mi más grande satisfacción es que cuando yo camino, entro en los salones de nuestros niños, porque siempre decimos somos una familia. El amor, el amor, la felicidad y que todos me dan un abrazo y los besos que casi me caigo. Este amor y estas caras felices con estas sonrisas radiantes, eso siempre me da alas, por eso estamos haciéndolo. Todos somos habitantes de la misma madre tierra, de la Pachamama. Cuando abrimos el corazón podemos unirnos y si el mundo y todos sus habitantes están conectados con cada ser humano, con la naturaleza, con todo lo que hacemos, podemos conseguir que por fin vamos a tener un mundo con más paz y más amor. Mamita Liana quiere que para el 2020 el proyecto esté en manos de peruanos. Cada vez pasa menos tiempo en Lurubamba, pero sigue empeñada en que el proyecto crezca y muchos más niños puedan tener acceso a una mejor educación y salud. Su plan grande está más vivo que nunca y su intención es que cada vez más gente se involucre. Nosotros, contagiados de su fuerza y su entusiasmo, nos vamos a seguir la estela de su arcoiris con una pregunta en la cabeza. ¿Cuál podría ser nuestro plan grande? ¿Y el tuyo? ¿Cómo ayudar? A través de la página web de la Fundación Niños del Arcoiris puedes ofrecer tu tiempo o aporte económico. Involúcrate. Forma parte de una gran comunidad dispuesta a mejorar su entorno. Toma tú también la otra ruta. Si quieres conocer más historias de gente que decidió tomar la otra ruta, ingresa a www.laotraruta.pe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!